Mira la cara de la ninja mal, mira por este lado a Carvajal y mira las alineaciones Y bueno, también hay oportunidad para que observes los uniformes Que esto no tiene sentido, pues está bastante bien Este video está patrocinado por GipGmall Aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office A un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código Simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción Y gracias a GipGmall por patrocinar este video Bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal Y el día de hoy ya tenemos el Potato Patch El último parche, uno de los mejores parches para el PET 2018 de Playstation 3 Que lo actualiza a la última temporada Y si, efectivamente este es uno de los parches que más se recomienda Porque obviamente es bastante completo Porque tiene muchas cosas Porque actualiza caras, uniformes, balones, jugadores Una gran cantidad de cosas que al fin y al cabo lo posicionan Como uno de los mejores parches que existen a día de hoy Para Playstation 3 o por lo menos yo creería que es el mejor No sé qué opinas tú en ese sentido A ver, te tengo que decir de que a estas alturas Creo que es obligatorio tener un parche instalado en la Playstation 3 Sobre todo para aquellos usuarios que nada más tienen esta consola Porque de pronto, si a ti no te gusta Pero yo sé que a la gran mayoría o gran cantidad de personas Le gusta tener algún jueguito de fútbol actualizado en su consola Playstation 3 Ahora, creo que la mejor manera de tenerlo es un parche No un jueguito original Porque, a ver, un juego base, un juego original Sabemos que llegó hasta 2018 en el caso de PES Y en el caso de FIFA llegó hasta el 2019 Así que, con un parche tú solucionas eso de que no está actualizado De que no tiene jugadores actuales De que no tiene uniformes Y todas esas cosas En todo caso, el parche es este Se ve más o menos de esta forma Ya observas que este menú está completamente cambiado Y bueno, antes de seguir Ya que se me estaba olvidando Todos los créditos para los chicos del Team Poltergeist Un gran saludo, mis hermanitos Gracias a todos ustedes por este genial y asombroso aporte Y bueno, en fin Un saludoso para todos ustedes El menú completamente cambiado Imágenes actualizadas Todas estas cosas que hacen que se vea un poco más atractivo Que sea más llamativo Y bueno, al fin y al cabo Termina siendo un parchecito Como te dije, obligatorio para tener en nuestra consola Se actualizan jugadores Plantillas Alineaciones Y cosas así Vamos a poner, por ejemplo, un partido amistoso Y observas que sale por ahí la imagen de Mbappé Con el uniforme del Real Madrid Y bueno, tantas cosas que están cambiadas Ahora De que lo necesitas Si lo necesitas Te digo que sí Está bastante bueno Está brutal Cabe resaltar de que esto es 100% Para consolas que estén completamente liberadas Por lo menos para hacer el proceso de instalación Ya que si sabes O por lo menos si no tienes conocimiento Para hacer esta instalación Tienes que estar con tu Playstation 3 liberada Sea con Gen o Custom Fireware Porque obviamente hay que hacer la instalación de algunos archivos Que original no se puede Observar los logos de las ligas Que están cambiaditos por aquí Por lo menos este me llama la atención El de la Liga 1 McDonald's Que básicamente sería La Liga de Francia Y así sucesivamente Como por ejemplo aquí La Liga de España Y bueno, todas estas ligas Más famosas que todos conocen Y bueno Ya en cuanto al contenido como tal Aquí hay un montón de cosas Brother Creo que es el parche más ameno Más completo que puedes tener A día de hoy Así que De que si lo quieres O tienes alguna duda De que si vale la pena o no Pues te lo digo que sí Y porque el hecho de que sean creadores Latinoamericanos También te asegura De que muchos equipos De acá de Latinoamérica Tengan sus alineaciones uniformes Completamente actualizadas En el caso Nada más Voy a hacer una Una revisión O por lo menos Una intención de review Por ejemplo Porque voy a poner el Barcelona Y por este lado Voy a poner Sencillamente Puede ser Un partido de Liga Ojo Un partido de Liga normalito Con un Real Madrid Ahora Si a ti te está interesando esto Recuerda que en la descripción De este video Te voy a dejar el tutorial De instalación Directamente de esto Recuerda que ahí En ese video Te voy a explicar Cómo lo debes hacer Y si escuchas bien Si prestas mucha atención No te va a salir Ninguna clase de problema No vas a tener dificultades Todo te va a correr Como debe ser En todo caso Observas las alineaciones Que en este caso La del Barcelona Está completamente actualizada Ojo Nada más te estoy poniendo Por ejemplo Esto Para que te des cuenta Porque muchos O los principales equipos De Europa Y muchos de Latinoamérica Van a estar así En este estado Ojo Alineaciones y uniformes Mira la cara de la Ming Yamal Mira por este lado A Carvajal Y mira las alineaciones Y bueno También hay oportunidad Para que observes Los uniformes Que esto no tiene sentido Pues está bastante bien Y en el caso también De los balones Y todo ese tipo de cosas Eso pues Se modifica Ojo Todo eso se modifica Si porque A ver Yo no sé Creo que están aquí En opciones generales O sea Aquí te puedes dar cuenta De que hay Una gran cantidad De balones Algunos más actuales Otros un poquito más viejos Como leyendas Y cosas así O por ejemplo Este que está aquí Que es el El Feber Nova Y bueno En fin Hay una cantidad De balones Guayos Camisetas Salinaciones Etcétera Yo nada más En este punto Voy a comenzar un partido Porque me gusta Como que empezar A hacer esa dinámica De probarlo Ya en el gameplay Para que tú Te des cuenta De cuál es el resultado Que vas a obtener A la hora de instalar esto Pero repito Ojo Repito En la descripción De este video Vas a encontrar El video tutorial Para que vayas Directamente A verlo Por si lo quieres Tener en tu consola Playstation 3 Porque más o menos Ahí es donde Te voy a dar La explicación Bien Ya está comenzando Esto No voy a poner Los narradores Yo creo que Los narradores Están desactivados Si por cuestiones De copyright Pero por si te interesa Pues para que te hagas Una idea Este yo lo tengo Instalado en la versión Blues Es decir En la versión americana Así que esto También está disponible Para la versión Bless Por si te lo estabas Preguntando Ya sé que tenga Bless Tenga Blues Pues bueno Está para las dos Opciones Así que mi hermano Miren Este es el gameplay Digamos que este Vamos a ver Si puedo hacer algo Aquí A ver Boom Gol Bien Este es la oportunidad Para que tú Más o menos Observes los gráficos Más o menos Cómo se ven los jugadores Más o menos Cómo se ve Toda la cosa Miren Esos uniformes Están geniales Para hacer Playstation 3 Créeme que esto Está bien brutal Hay mucha gente Incluso que prefiere Este pez Por encima del E-Football original Que está a día de hoy En consolas Playstation 4 Y consolas Playstation 5 ¿Cómo así? Pues bien No me refiero al Pez 2021 Al último Pez 2021 Porque ese juego Es una genialidad Y muchos usuarios Lo utilizan a día de hoy Con mods Ojo En PC Y lo dejan brutal Pero el E-Football Gratuito Eso es una completa Porquería O sea No hay que ocultarlo Eso simplemente Es la verdad Así que muchos usuarios Se optan por tener Un parchecito de este También actualizado Ya que no tienen La oportunidad de tener Otra consola En todo caso aquí Puedes actualizar Uniformes Plantillas Una gran cantidad de cosas De que a simple vista Pues te parece De que efectivamente Fuera un juego actualizado Evidentemente Es un mod Evidentemente Es un parche Porque a decir verdad El Pez 2018 Fue el último Que salió en Playstation 3 Ya de ahí en adelante Pues no salió Absolutamente más nada Y lo mismo pasó Con el FIFA Pero en este caso Llegó hasta el 19 Vamos a ver un poquito De los gráficos O de más o menos Cómo se ven las caras Los jugadores O los guayos Y todo ese tipo de factores Para que te hagas una idea De cuál es el resultado O cuál es la calidad De este parche Observas ahí Baloncitos Guayitos Y cosas así Que bueno Le dan un toque fresco Un toque completamente actualizado Mira la textura De la camiseta A mí personalmente Me gusta el resultado De este parche Siempre lo he dicho El potato se caracteriza Por ser muy completo Y bueno Por tener gráficos brutales O sea Las caras son muy fieles A la realidad De pronto Una que otra cara Que a veces se ven Muy brillantes Ojo Yo sé que algunos Me han dicho No killer De que es por el sudor No O sea Hay renderizados Que son Se ven exageradamente Brillantes O sea No se ven Como por ejemplo Mira este Y mira este O sea Son completamente distintos Hay veces De que sí Evidentemente Se ve que está sudando Pero no se ve tan exagerado Como por ejemplo aquí Se notan unas gotas de sudor En algún lado Lo observa Pero hay algunos Que están brillanticos Sin embargo Esto no le resta Importancia O sea No le quita Como que ese valor O ese Esa medalla Digo Pues puede ser así Que esa medalla De que es un parche Demasiado completo Demasiado brutal Por ejemplo Mira aquí A la ninja mal O sea La calidad de los uniformes Es exageradamente brutal A mi personalmente Me gusta mucho Los dorsales Y todo ese tipo de cosas Porque por ejemplo En FIFA A mi Los dorsales No me gusta Como se ven Se observan raros No se ven como en realidad Pues bueno Es configuraciones Que traen cada título Diferentes motores gráficos Y bueno Resultados van a ser distintos Pero aquí en PES En cuanto a la Fidelidad de un jugador A ver Te lo digo Se ve muy parecido O sea Observas Rafinha Observas aquí Este sería Daniel Olmo Sería este Lewandowski Y bueno Los jugadores del Real Madrid También en su caso O sea Muchos jugadores Los más famosos del mundo Créeme De que los vas a encontrar Muy parecidos Así que Por ese lado Digamos de que Todo pinta bien O todo tiene una buena pinta Los uniformes Las alineaciones Por ejemplo Aquí va el verde Etcétera Yo me cansaría aquí De hablar De mostrar diferentes cosas De muchos equipos De muchos jugadores Pero esa no es la intención Aquí lo evidente Es que puedes actualizar Tu PES A la última temporada Recuerda El tutorial Lo vas a tener Ahí en la descripción Para que vayas Y te lo revises Por si lo quieres tener O lo quieres revisar O lo quieres probar En tu consola PlayStation 3 Así que mi hermano Pues ya yo no te quito Más nada de tu tiempo Si te gustó el video Simplemente deja tu buen like Todos los créditos Un saludazo Para los chicos De Potato Patch Para el Team Poltergeist Un saludazo a mis hermanos Y bueno chicos Si no conoces el canal Pégate una vuelta Porque si te gusta La PlayStation 3 La tecnología Los videojuegos en general Pues este es tu canal Así que mi hermano Deja un comentario también Por si llegaste hasta aquí Si quieres que tenga La PlayStation 5 Pro Cuando salga Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Vamos chicos Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother